Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda a partirla a tus pies para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo ni el mar viven cerrados para mí sin ver que estoy así, perdido en mi soledad sombras nada más, acariciando mis manos sombras nada más, en el temblor de mi voz pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo los pasajes más horrendos de este drama sin final sombras nada más, entre tu vida y mi vida sombras nada más, entre tu amor y mi amor sombras nada más, acariciando mis manos sombras nada más, en el temblor de mi voz pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo los pasajes más horrendos de este drama sin final sombras nada más, entre tu amor y mi amor